El ingeniero electrónico Ignacio Hernández Contreras, de 48 años, el cual se encontraba realizando trabajos en las instalaciones del escena principal, cayó de un tercer piso hacia el suelo y recibió trauma, cráneo encefálico severo y otros golpes. En ese instante, Hernández Contreras fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y llevado a un centro asistencial en Valledupar, donde pereció. Las autoridades dieron inicio a las investigaciones pertinentes e hicieron una inspección técnica al cadáver trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor.